El Gas Bienestar Y yo puedo informarles La semana que viene De como vamos Ya se ha avanzado En la Creación de la empresa Como Lo Prometimos Vamos a Iniciar En Tres meses Yo creo que antes Considerando El tiempo que ya Transcurrió desde que Lo dimos a conocer Vamos a pensar Que en dos meses Más Ya Estamos Este Servir el Gas Bienestar En la ciudad de México Vamos a empezar aquí Y poco a poco Se va a ir ampliando Pero ya Se Elaboró el programa Ya Se tienen Los terrenos para Las centrales de la distribución Ya se están adquiriendo Los Cilindros De las camionetas Repartidoras Ya Estamos Avanzando Esto está a cargo De Pemex Es una Empresa Filial A Pemex Y En Especial Lo está viendo El director de Pemex Octavio Romero Y vamos a Tener una Reunión la semana Próxima Para el valor ¿Cómo vamos? Decirle a la gente Que se va Avanzando Desde luego Que comenzamos aquí Porque Es donde Se Presentó Un mayor Descontrol En cuanto A incrementos En el precio Del gas Pemex This